Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Mira esto, las llaves también están aquí. Cuando una familia adinerada es asesinada en su propio hogar, todo indica que se trata de un golpe profesional. Pero los investigadores comienzan a sospechar de un principiante ingenioso. La investigación por la muerte de una mujer ahogada en Pensilvania los lleva hasta Carolina del Norte, donde oscuros secretos comienzan a aflorar. En el caso de una mujer asesinada, los detectives descubren más de lo esperado cuando investigan los negocios de la familia. Todas las familias tienen sus secretos. Todos los hogares tienen sus secretos. Pero cuando los esqueletos en el armario son reales, los forenses se ocupan de desentrañar este complot familiar. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Complot Familiar En el domingo de Pascuas de 1992, la familia Ewell se alistaba para un fin de semana en la casa de la playa. Dana, un estudiante universitario de 20 años, se despidió de Tiffany, su hermana mayor, y de sus padres, Dale y Glee. Mientras los otros recorrían los 320 kilómetros de regreso a Fresno, Dana se quedó a pasar la tarde con la familia de su novia. Que tengan un buen viaje. Era la última vez que Dana los vería con vida. Dos días más tarde, al no poder localizarlos telefónicamente, Dana le solicitó a un vecino que inspeccione la casa. ¡Oh, mi Dios! El vecino, junto con la empleada de los Ewell, hizo un descubrimiento macabro. Vamos, traigamos a la policía. El señor Ewell se encontraba muerto en el suelo. Aparentaba haber recibido un disparo en la nuca. Esta es la empleada. Entró y descubrió al señor Ewell. Cuando los investigadores del Departamento de Policía del Condado de Fresno recorrieron la casa, descubrieron que Dale no era la única víctima. Su hija Tiffany y su esposa Glee también estaban muertas. Al igual que su padre, Tiffany había sido ejecutada, sorprendida con un solo disparo en la nuca. Pero Glee anticipó lo que le esperaba. Aparentaba que ella había huido corriendo hasta que los disparos recibidos en el hombro y la espalda la derribaron. Los restos de pólvora que se encontraban en su playera indicaban que el asesino había disparado contra su cuerpo desde una distancia corta. Basados en la condición de las víctimas, los investigadores supieron que los Ewell habían sido asesinados hacía dos días en cuanto regresaron del viaje a la playa. Cinco proyectiles fueron recolectados en la escena del crimen. Uno más se recuperó del cuerpo de Glee. Está desordenado. En el dormitorio principal, los investigadores encontraron una caja de municiones de 9 milímetros abierta y la funda vacía de un arma. El manual del usuario indicaba que el arma faltante era una pistola Browning de 9 milímetros. Como la mayor parte de la casa había sido registrada, los detectives elaboraron la teoría de un posible robo con un trágico desenlace. Pero la evidencia no apoyaba esa teoría. Parece el trabajo de un principiante. No había señales de una entrada forzada. Muchos objetos de valor, incluyendo la colección de armas de Daley Wells, se encontraban en la casa. En lugar de utilizar fundas de cojines para acarrear el botín, se encontraron sábanas repletas de objetos sin valor, como cintas de audio y monedas. Para el detective de homicidios John Sousa, aunque el asesino había logrado entrar y salir sin ser notado, esto no parecía un robo profesional. Un buen ladrón recorre los armarios y otros lugares de abajo, hacia arriba. De esa manera, nunca tiene que cerrar una gaveta. Ábrela de abajo, la revisa, abre la siguiente y deja todas abiertas. Aquí había un poco de todo. No seguía ningún tipo de orden. El crimen había sido planeado en todos sus detalles. Aunque muchos vecinos se encontraban en sus patios ese domingo de Pascuas, nadie había notado nada extraño en la casa de los Ewell, ni habían escuchado disparos. Dada la premeditación involucrada en estos asesinatos, los detectives no podían descartar un golpe profesional. Tampoco podían descartar que alguien regresara a matar al único sobreviviente de la familia, Dana Ewell. Él es Dana Ewell. Hola, Dana. Me alegro que viniera. Siéntate, por favor. Regresó de la escuela y se encontró con los investigadores. Si temía por su vida, lo ocultaba junto con su pena. Aprecio esto. Le acababan de decir que su familia estaba muerta. Toda su familia. No derramó ni una lágrima. Yo pensé, bueno, el muchacho estará conmocionado. Le contó a la policía que su madre solía trabajar para la Agencia Central de Inteligencia. A su padre, quien tenía un negocio de venta de aviones, se lo conocía como un empresario muy duro. Mientras su fortuna crecía hasta alcanzar los 8 millones de dólares, Dale sin duda había generado algunos enemigos. Los investigadores se dedicaron a buscar algún secreto oscuro en la historia personal y financiera de la familia. No había ninguno. La historia de Glee como traductora para la CIA tampoco condujo a nada. Aunque a muchos no les agradaba a Dale Ewell, nadie tenía motivos para matarlo junto a su familia. ¿Qué es esto? Los técnicos hallaron eso. Se le solicitó a Dana que inspeccione la casa para ver si faltaba algo. Es sangre. Como puedes ver, hay una mancha de sangre aquí y no sabemos a quién pertenece. Los detectives notaron que las manchas de sangre en la alfombra le fueron indiferentes. Pero que estalló al ver que habían dañado una lámpara. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué sucedió aquí? ¿Ustedes hicieron esto? Luego del funeral, inmediatamente comenzó a gastar dinero. Recoge tu cabello. Dios. Cubrió a su novia con regalos costosos y se compró un avión de 130 mil dólares. Era un comportamiento sospechoso, pero Dana tenía una coartada. Durante los asesinatos, él se hallaba con la familia de su novia a cuatro horas de distancia. El padre de la muchacha, un agente del FBI, lo confirmó. Si puedes ocuparte de esto... Dana ganaría millones de dólares con la muerte de su familia. Pero su coartada perfecta indicaba que no podía haber sido el que disparó. Los detectives esperaban que los forenses determinaran quién lo hizo. Pero había poca evidencia. No había huellas de pisadas ni dactilares. Hasta los casquillos habían sido recogidos. La única evidencia física consistía en los seis proyectiles calibre 9 milímetros hallados en la escena. Toda la esperanza de resolver el crimen estaba ahora depositada en el experto en balística del departamento de policía de Fresno. El laboratorio determinó que los proyectiles provenían de la caja de municiones hallada en la habitación de la víctima. Las marcas de raspado idénticas indicaban a los investigadores que los seis proyectiles habían sido disparados con la misma arma. Pero al comparar estas marcas con las de una pistola Browning similar a la robada en la casa de los Ewell, los investigadores hallaron obvias discrepancias. Las marcas que indican el régimen de giro no coincidían. El régimen de giro es la distancia que recorre un proyectil hasta hacer un giro completo. Las Browning tienen un régimen de giro de 25 centímetros, pero los proyectiles que usó el asesino indicaban un régimen de 30 centímetros. Para un criminalista como Alan Baudreau, no había error en ese hallazgo. Para mí no era una pistola Browning la que había disparado sus proyectiles. Pero estas no eran las únicas marcas en los proyectiles. Cada uno de los seis tenía unos profundos rayones. Baudreau estaba desconcertado ante estas marcas peculiares. Nunca había visto algo así antes, aunque poseo unos 24 o 25 años de experiencia. Ampliaciones de las marcas en los proyectiles fueron enviadas a los laboratorios de las policías de todo el país. Pero nadie conocía ese tipo de rayones ni el extraño régimen de giro. Se habían efectuado seis disparos, sin embargo, nadie oyó nada. Marcas de un cañón extraño habían dejado rayones misteriosos en los proyectiles. Esto sugería que el arma había sido modificada, tal vez por un silenciador. Pero el departamento de policía tenía poca experiencia con ellos. Hasta ese momento Sousa solo suponía que el motivo había sido el asesinato. Si se usó un silenciador, ahora poseían la evidencia física. Si hay un silenciador, hay un asesino que entró a una casa a matar gente. Ese era su único propósito. Tras el análisis de balística, los investigadores estudiaron los residuos microscópicos en la playera de Glee. Es común hallar restos del metal de las pistolas cerca de los disparos a corta distancia. Pero este tenía una extraña mezcla de goma, lana de acero y fibras amarillas. El equipo forense no podía identificar el origen de estos elementos, pero sabían que de algún modo habían sido utilizados para modificar el arma. Este hallazgo corroboraba la teoría del silenciador. Probaron que esa noche de Pascuas alguien ingresó al hogar de los Ewell con un propósito letal. Registró la casa para que parezca un robo y sustrajo el arma de la víctima para engañar a los detectives. Pero utilizó municiones que se hallaban en la casa. Eso indicaba que el asesino debió conocer el lugar de la habitación donde Dale Ewell almacenaba esa caja de municiones calibre 9 milímetros. Solo un puñado de personas conocían ese dato, de las cuales tres estaban muertas. Los detectives estudiaron con detenimiento los antecedentes de Dana. Sus compañeros de universidad en Santa Clara lo describieron como arrogante, solitario, meticuloso y obsesionado con el dinero. Por lo tanto, era extraño que su mejor amigo fuese un estudiante llamado Joel Radovcic, quien había estado a punto de ser expulsado por robar mobiliario. A Joel se lo notó cerrado frente a los investigadores. Dijo apenas conocer a Dana y no pudo confirmar su paradero ese domingo de Pascuas. Ya les dije todo lo que sabía, no sé nada acerca de él. La vigilancia sobre Dana demostró que Joel se mudó a la casa de los Ewell a los dos meses de los asesinatos, y que vivió allí hasta el mes de octubre siguiente. Durante ese periodo, Dana pagó todas las cuentas de su amigo y le dio lecciones de helicóptero por valor de miles de dólares. Sin embargo, cuando le preguntaron a Dana acerca de Joel, negó conocerlo. Los detectives habían descubierto que ambos jóvenes mentían descaradamente. Quedaba por descubrir en qué otros aspectos también mentían. A más de un año del asesinato de una familia acaudalada de Fresno, los detectives aún no poseen suficiente evidencia para probar que Dana Ewell y Joel Radovcic estuvieron involucrados. Dana y Joel sabían lo que ocurría. Cuando Dana regresó a Santa Ana la primavera siguiente, solo se comunicaban mediante localizadores y teléfonos públicos. Dana era hábil evitando a los detectives. Para seguir las llamadas de Joel, los investigadores obtuvieron un localizador duplicado mediante una orden judicial. Pasaron semanas sin ninguna llamada sospechosa. Un llamado. Veamos de quién es. Entonces, en octubre de 1993, Joel recibió un mensaje de un hombre del que los detectives sabían muy poco. Su nombre era Jack Ponce. Bien, aquí está. Él y Joel solían ir a disparar juntos. Ponce admitió que solo 11 días antes del asesinato de los Ewell, había comprado un rifle semiautomático Feder de 9 milímetros. Dijo que lo había adquirido para matar zarigüeyas. Los detectives pensaron que era un arma extraña para ese propósito y solicitaron verla. Ponce dijo que se la habían robado. Si los investigadores lograban relacionar el rifle faltante con los proyectiles y los residuos en la escena del crimen, podrían vincular a Ewell y Radofsic con el triple homicidio. Ponce, al ver que estaba implicado en los homicidios, decidió colaborar con la justicia. Admitió haber comprado el arma para Joel. Días más tarde, Joel le dijo a Ponce que había matado a los Ewell y le solicitó que se deshiciera del arma. Ponce la desechó. Se había perdido el arma homicida, pero otra pieza calzó en los rompecabezas cuando los investigadores supieron que Dana había adquirido un libro acerca de cómo construir un silenciador casero. Compré el mismo libro que él, el que compró Dana. Lo llevé a casa y se lo di a Allen, Boutreau. Le dije, construya el silenciador de este libro. Boutreau construyó un silenciador según el libro. Entre los materiales utilizaba pelotas de tenis y lana de acero, consistente con los residuos hallados en la playera de Glee Ewell. Pero la verdadera prueba serían los disparos. Para ello, necesitaban el arma. Tras entrevistar a 90 fabricantes de armas de todo el mundo, los investigadores descubrieron que el rifle FEDER es la única arma de 9 milímetros producida con un régimen de giro de 30 centímetros. Aunque no tenían el rifle de Ponce, Boutreau aún podía efectuar pruebas con un arma del mismo modelo. Asó meses buscando rifles FEDER de 9 milímetros con números de serie cercanos al que estaba registrado a nombre de Ponce. Los cañones de estos rifles serían casi idénticos. Para atrapar todas las partículas microscópicas que salían del cañón, Boutreau disparó el arma sobre papel engomado. Esta evidencia se comparó con los residuos hallados en las ropas de Glee Ewell. Las extrañas fibras amarillas, la lana de acero y los restos de goma coincidían. Las balas de ensayo se asemejaban mucho a las halladas en el homicidio. El régimen de giro era el correcto. Los profundos rayones eran idénticos a los de los proyectiles asesinos. Finalmente el arma arrojó el mismo tipo de residuo que se halló cerca de Glee Ewell. Ningún otro tipo de arma podía asemejarse tanto. En marzo de 1995, a casi dos años de los asesinatos, se obtuvieron órdenes de arresto para Dana Ewell y Joel Radofsic. Bien, este es el plan. Basados en la intensa investigación, los detectives finalmente reconstruyeron la historia. Deseoso de la fortuna de su padre, Dana conspiró con Joel un año antes del hecho para simular un robo y dar muerte a su familia. A cambio, Dana compartiría su herencia de ocho millones de dólares con él. Mientras que Dana establecía su coartada perfecta a 320 kilómetros del lugar, Joel ingresó al hogar de los Ewell con una llave duplicada. Primero asesinó a la hermana de Dana y a su madre. Y luego esperó a Dale. Supuso que sin el arma homicida no podrían relacionarlo con las muertes. Pero a pesar de lo ingenioso del plan, no resultó a prueba de balas. Ninguno de los hombres confesó. En mayo de 1998, Ewell y Radofsic fueron condenados por tres casos de homicidio en primer grado y sentenciados a cadena perpetua. Condado de Allegheny, ¿cuál es su emergencia? El 7 de noviembre de 1994, la policía de Pensilvania respondió al llamado desesperado de Timothy Bokowski. Cálmese, señor. Cálmese. ¿Cuál es su domicilio? Lynn, tenemos una denuncia en Rose Township. Es una mujer blanca y está muerta en una bañera. Su esposa, Marian, había perdido el conocimiento en una bañera caliente. No podía resucitarla. Cuando la policía llegó, encontró a los paramédicos intentando revivirla. ¿Qué fue lo que sucedió? Sus esfuerzos fracasaron. ¿Se pondrá bien? Yo estaba adentro y ella estaba en la bañera. Su corazón se detuvo mientras la trasladaban al hospital. ¿Señor Bokowski? Sí, soy yo. Lamento lo de su esposo. Hicimos todo lo posible. Los médicos declaran a la mujer de 35 años muerta al llegar al hospital. Tenía una concentración de alcohol en sangre de 0.22. Más del doble del límite legal para considerarse intoxicado. ¿Sabían que mi esposa bebía? No, señor. Sí. Bokowski le comentó a la enfermera que su esposa bebía mucho y que su alcoholismo probablemente causó que se ahogara. Yo le decía que no bebiera. ¡Lo tengo! En el condado de Allegheny, la policía investiga los casos de muertes accidentales. Por lo tanto, los técnicos analizaron la escena. Los investigadores interrogaron a los padres de Bokowski, quienes cuidaban a los niños mientras Timothy estaba en el hospital. Así fue. Esto realmente nos sorprende. El padre de Bokowski comentó que no era la primera vez que su hijo atravesaba ese tipo de tragedia. Su primera esposa, Elaine, había muerto casi en la misma fecha, hacía cuatro años. Los investigadores estaban esperándolo cuando Bokowski regresó del hospital. Este describió el incidente. Estimó que Marian había bebido a lo largo del día y la noche entre 13 y 15 latas de cerveza. Cerca de las once y media de esa noche, la pareja había bebido una botella de vino. El esposo declaró que Marian era alcohólica. Bokowski dijo que Marian permaneció en la bañera caliente luego de que él se retirara. Cuando la volvió a ver, notó que estaba echada hacia un lado en el agua. Los detectives revisaron la casa. Encontraron cerveza en la nevera y un saco con latas vacías. Luke. Sí, John. Mira estas latas aquí. Pero las latas estaban completamente secas en su interior, lo que obviamente indicaba que habían sido recolectadas a lo largo de varios días. Las que hubiesen abierto esa noche tendrían algo de líquido. La evidencia contradecía a Bokowski, quien había declarado que Marian bebió cerveza tras cerveza durante todo el día. También descubrieron que una amiga de Marian había conversado por teléfono con ella durante una hora y media esa tarde. La amiga dijo que Marian no parecía embriagada. A medida que investigaban, los detectives aumentaban sus sospechas de que la muerte de la señora Bokowski no era un accidente, sino un caso de asesinato. Si Marian Bokowski había sido asesinada en la bañera caliente, los detectives de Pensilvania tenían muy poca evidencia física para probarlo. No había señales de violencia dentro o alrededor de la bañera. Solo tenían declaraciones contradictorias. Timothy Bokowski aceptó ir a la estación de policía para responder algunas preguntas. Para el detective Jimmy Svetik, las respuestas parecían ensayadas. Una de las cosas es que era muy preciso con los tiempos. Demasiado preciso. Una menos diez hice esto. Marian hizo aquello cuando faltaban ocho minutos para la una. A la una y cinco me estaba colocando los zapatos. Vamos a grabar esta entrevista, ¿de acuerdo? Mientras Bokowski respondía a las preguntas, los detectives notaron un raspón en su cuello. ¿Cómo se lo hizo? Mi esposa y yo hicimos un viaje en un crucero. Le solicitaron que se quitara la camisa. ¿Podemos echar un vistazo? Adelante. Fotografíelo. En su espalda hallaron una serie de marcas. Bokowski explicó que Marian y él habían estado en un crucero. Mientras estaban en la bañera, le solicitó que le rascase su espalda quemada por el sol. La explicación era inverosímil, dada la palidez de la piel del sospechoso y lo profundo de las marcas. Bien, ahí tenemos unas marcas, Tim. ¿Cómo se hizo esas marcas? Parecían las marcas de una pelea. Cuando los investigadores le preguntaron acerca de su primera esposa, el comportamiento de Bokowski cambió drásticamente. Recibimos información que indica que estuvo casado antes. No, prefiero no hablar de eso, si les parece bien. Interrumpió la entrevista y demandó la presencia de un abogado. Sin suficiente información para arrestarlo, lo dejaron ir. No, no quisiera hablar de eso. Los investigadores inmediatamente contactaron a las autoridades de Greensboro, Carolina del Norte, donde Bokowski y su esposa anterior habían vivido. Descubrieron sorprendentes similitudes entre las dos señoras Bokowski. Bokowski había conocido a las dos mujeres, Marian y Elaine, en grupos de solteros de la iglesia. ¿Lo has visto? Muy bien. Sí, ya lo hice. Vi el último número. Sí, de acuerdo. Ambas trabajaban como maestras religiosas. Tenían exactamente el mismo peso. Pero más aterradoras eran las similitudes en sus muertes. Según la policía de Carolina del Norte, Bokowski había llamado al 911 un domingo por la noche en noviembre. Lo mismo que hizo en Pensilvania. Los paramédicos llegaron a la casa donde descubrieron a Elaine en el suelo y a su esposo intentando reanimarla. Tranquilo, ya estamos aquí. Le haré más preguntas acerca de lo que ocurrió anoche. Adelante. Bokowski alegó que su esposa había estado bebiendo en abundancia esa noche, que cayó inconsciente en la bañera y se ahogó. Usted estaba escuchando música y no oyó nada más. Aunque los detectives de Carolina del Norte sospechaban, no tenían suficiente evidencia para impugnar el relato del esposo. ¿La reanimó? Sí. La causa de la muerte fue dejada en blanco en el certificado de defunción. Bokowski nunca fue acusado. Intenté que lo dejase, pero... Cuatro años más tarde, los detectives de Pensilvania se enfrentaban a la posibilidad de que su caso termine de manera similar. Aunque las extrañas muertes de sus esposas en las bañeras eran sospechosas, era muy difícil para los investigadores de Pensilvania diferenciar un accidente de un homicidio, especialmente sin testigos. A menos que el cuerpo de Merian contase una historia diferente, Bokowski podría salirse con la suya en otra muerte dudosa. La autopsia comenzó inspeccionando el cuerpo. No había evidencia de traumatismo, excepto por algunas magulladuras recientes. Pero estas magulladuras no alcanzaban para impugnar la historia de Bokowski. Los paramédicos las podrían haber causado. El cuerpo se analizó en busca de señales de que se haya ahogado. Para el forense del condado de Allegheny, Cyril Wetch, era evidente que algo había asfixiado a Merian, pero no era agua. Sus pulmones no estaban para nada húmedos ni pesados. Si ella se hubiese ahogado en esa bañera, creo que sin dudas hubiésemos hallado una buena cantidad de agua en sus pulmones. La víctima tenía hemorragias en su ojo y en la parte posterior de la lengua. Los músculos de su cuello habían sufrido magulladuras severas. Todos estos síntomas indicaban una muerte por estrangulamiento. El forense concluyó que tras una violenta pelea, alguien había colocado sus manos alrededor del cuello de la víctima y había oprimido hasta matarla. Los hallazgos de Pensilvania llamaron la atención de John Batch, el examinador médico en jefe de Carolina del Norte. Se preguntaba si la primera esposa de Bokowski, Elaine, también había sido asfixiada cuatro años antes. El informe original de la autopsia no indicaba que se hubiesen hallado signos de ello, pero el forense podría haber omitido detalles que permitieron a Bokowski salirse con la suya. El cuerpo de Elaine estaba sepultado hacía mucho tiempo, pero aún se conservaban las fotografías. Los investigadores esperaban tener lo suficiente como para corregir un error muy grave. Cuatro años después de que Elaine Bokowski muriese en su baño, los investigadores de Carolina del Norte finalmente iban a poder probar que había sido asesinada. El examinador médico John Batch notó una marca extraña en una de las fotografías tomadas durante la autopsia. Una pieza importante de este rompecabezas eran las marcas que el cuerpo de la señora Bokowski tenía en la zona inferior del pecho y superior del abdomen. Son una serie de marcas lineales elongadas que se ven en esta fotografía. Estas marcas paralelas llamadas vías de ferrocarril coincidían con los rieles de la mampara del baño de los Bokowski. Su significado no fue apreciado durante la autopsia. Basado en la información acerca de cómo Bokowski habría matado a su segunda esposa, Batch halló pistas sobre la muerte de la primera. Había sido aplastada hasta morir. Estas marcas son el resultado de que la mujer fue aplastada en su zona del pecho y abdomen contra los rieles de la mampara. Nuevamente es a nuestro entender que esa fue la forma en que ella murió. Basados en los hallazgos de los investigadores de Carolina del Norte, los detectives de Pensilvania buscaron otras similitudes entre los casos. Descubrieron que ambas esposas de Bokowski estaban a punto de separarse de él. Ninguna había cancelado aún la póliza del seguro de vida que lo tenía como beneficiario. Aparentemente, Bokowski creyó que matando a sus esposas resolvería sus problemas románticos y financieros. En 1996 fue condenado por la muerte de Elaine. En 1999 fue condenado a muerte por el asesinato de Merian. En las tempranas horas del sábado 4 de marzo de 1995, un corredor se ejercitaba en el parque del lado oeste, mientras la mayoría de los habitantes de Patterson, Nueva Jersey, aún dormían. Uno de sus residentes aparentaba estar durmiendo sobre el camino de los corredores. ¿Ey amigo, estás bien? Solo un par de pies asomaban del saco de dormir. El corredor se preguntó cómo podía esa persona respirar allí, cuando notó que el ocupante ya no respiraba. La policía confirmó que la persona en el saco estaba muerta. Entrevistaron al corredor y comenzaron a buscar evidencia de un posible homicidio. La víctima era una mujer joven de 18 a 24 años. Había sido golpeada. El interior del saco tenía manchas de sangre, pero no estaba mojado, sugiriendo que el cuerpo había sido introducido luego de la muerte, tal vez para transportarlo. El detective Mike Osari encabezó la investigación. Sabíamos que se trataba de un asesinato. Sabíamos que esa no era la escena original. Estábamos tratando de saber quién lo hizo cuando comenzó todo esto. Casi todas las investigaciones de homicidio comienzan con la víctima. En este caso no se sabía su identidad. La causa de la muerte era un fuerte golpe en la cabeza. El forense no encontró signos de abuso sexual. Las porciones de la ropa con manchas de sangre fueron cuidadosamente recortadas y comparadas con las de la víctima. Si no coincidían, los investigadores esperaban poder compararla con la de algún acusado. Pero todas las manchas coincidían con la sangre de la víctima. No encontraron piel ni cabellos de algún sospechoso. En la oficina de investigación de Nueva Jersey, las huellas de la víctima se ingresaron en el AFIS, el Sistema Automático de Identificación de Huellas. Compara las huellas dactilares de todos los departamentos de policía del país. En pocas horas informó que las huellas pertenecían a alguien de Nueva Jersey. La víctima era Tara Carter, de 18 años, quien tenía sus huellas registradas por un cargo de hurto en un comercio. Sus padres habían dejado el estado, pero la policía encontró a un familiar muy cercano, su hermana. Llevaron una fotografía de la víctima. Mire estas fotografías. ¿Reconoce a alguien? Un amigo la ayudó, ya que no soportaba verlas. Sí, la reconozco. Juntos la identificaron. Ahora no tenían dudas. Tara Carter estaba muerta. La policía descubrió que Tara iba a pasar el fin de semana con su novio, a quien llamaban Original. No sabían su verdadero nombre ni dónde hallarlo. También les dijo que Tara estaba viviendo con una amiga de la familia y sus hijos, una viuda llamada Celestine Payne. Ellos podrían saber más. Celestine Payne vivía en un vecindario cercano, donde solía rentar las habitaciones de su casa. La policía la visitó. Ella ofreció ayudar en todo cuanto fuera posible. No. ¡Wendy! No puedes llevarte eso. Tara Carter era tratada como un miembro más en la familia de Payne. Era la mejor amiga de Wendy, la hija de Celestine, con quien habían compartido la habitación hasta que ella se mudó a Carolina del Sur. Los detectives revisaron el armario donde Tara guardaba sus cosas. No hallaron nada que pudiese indicar que se hallaba en problemas, ni con su misterioso novio ni con nadie más. Cuando Payne no pudo brindarles mayor información acerca del novio de Tara, Original, la policía llegó a la conclusión de que necesitaban hablar con él. Mientras tanto, buscaron mayor información acerca de la víctima. Payne los llevó al sótano, donde se hallaban otros objetos de Tara. Creo que Tara me dijo, Yo lo llamaré. No sabían qué era lo que buscaban, hasta que lo hallaron. Gotas de sangre en un área del suelo del sótano. El detective Reyes se lo dijo, Payne, no toques nada. Es posible que el crimen haya ocurrido aquí. Ella dijo, Bien, si sucedió aquí, quiero saberlo porque esta es mi casa. ¿Ven estas gotas aquí? La cantidad y posición de las gotas de sangre eran sospechosas, pero no indicaban que esa fuera la escena del crimen. Los investigadores no comprendían el significado de las gotas. Podíamos ver una mancha que goteaba desde el entrepiso. Justo debajo había una mancha de sangre, indicando que era posible que la sangre haya goteado desde la planta alta hacia el sótano. Habrá que regresar arriba y mirar de nuevo. Muy bien. Celestina autorizó una revisión más exhaustiva de la casa. Mientras llegaban los forenses, los detectives continuaban con su investigación. Regresaron al armario de la víctima, que resultó estar justo encima de las manchas de sangre. Encontraron sangre en las paredes y el suelo del armario, así como ropa interior femenina y otras vestimentas manchadas. Parecía un asesinato sangriento, pero los investigadores debían estar seguros. ¿Me pasa la barrita, por favor? Se recolectaron muestras para enviarlas al laboratorio central de la Policía Estatal de Nueva Jersey, donde se estudiaron los marcadores genéticos. Estas proteínas heredadas de nuestros padres nunca cambian. Aunque no es tan preciso como el ADN, los marcadores genéticos usualmente son suficientes, ya que ciertos marcadores son más raros que otros. La forense Cynthia McSweeney analizó las muestras del armario. Pude determinar que estas manchas de sangre solo podían pertenecer a un 3% de la población negra. Este 3% incluía a la víctima, Tara Carter. La evidencia indicaba que había muerto dentro de la casa. Celestine Payne fue trasladada a la estación de policía para ser interrogada. Dijo que había visto a la víctima por última vez a las 11 de la mañana, el 3 de marzo, un día antes de que encontraran el cadáver. Tara había dicho que debía hacer unos trámites. Celestine y su hijo también tenían unos trámites que hacer y estuvieron fuera casi todo el día. ¿Cómo apareció en el patio trasero? Cuando Celestine regresó, un hombre llamado Charlie Pinchom la aguardaba en la entrada. Pinchom solía salir con la hija de Celestine, Wendy, antes de que ella se mudase, y ahora solía pasar tiempo en la casa. Ella no sabía dónde vivía. Ya que podía haber cometido el crimen mientras los Payne estaban fuera, el nombre de Charlie Pinchom se incorporó a la lista de sospechosos. Mientras Celestine respondía a las preguntas, los investigadores revisaban su casa en busca de más pruebas. Además del armario de la habitación, se encontraron rastros de sangre en la cocina. Se removieron y vaciaron los sumideros en busca de restos. Casi 100 objetos de evidencia del lugar, incluyendo gotas de sangre, raspados, el fregadero que desarmamos y retiramos, luego restos de cráneo en el sumidero, y en el baño también había cabellos y sustancias. A partir de allí, todo esto estalló. La investigación tomó vuelo. Para entonces, el novio de la víctima, Original, había escuchado que la policía lo buscaba y se presentó junto con una coartada. Fue removido de la lista de sospechosos, al menos por el momento. Eso dejaba al misterioso Charlie Pinchom y a la triste Celestine Payne. Los detectives no podían hallar a Charlie Pinchom y la evidencia del forense no ubicaba a Celestine Payne en la escena del crimen. Esta no era la primera vez que la policía estaba en la casa de los Payne. Mientras revisaba el caso, el sargento detective Ronald Humphrey recordó un incidente previo. Hacía un año, un año y medio, un hombre llamado Eugene Cooper había sido apuñalado. Recuerdo que vivía aquí. Estaba internado en el hospital por una herida de puñal, pero no pudimos hablar con él. Cuando Cooper fue dado de alta del hospital, se negó a presentar cargos y desapareció. Ahora, 18 meses más tarde, los detectives rastrearon a Eugene Cooper para averiguar si había una conexión. Cooper les dijo que mientras vivía en la casa, Celestine le solicitó que endose el seguro de vida a su favor. No lo hizo, pero les hizo creer que lo había hecho. Al poco tiempo, Charlie Pinchom lo atacó. Dijo que cuando fue apuñalado, Charlie fue el que lo hizo y que Celestine lo había instigado. Cooper no lo denunció a la policía, ya que estaba asustado y deseaba olvidar este incidente desagradable. Identificó a Pinchom en unas fotografías. Ahora que Cooper lo implicó en su ataque, era muy urgente lograr hallarlo. Ese es Charlie. Ahora que Eugene Cooper finalmente hablaba, tenía mucho más que decir y el caso tomaba ribetes insospechados. Le contó a la policía que Celestine había iniciado varios incendios en su casa para cobrar los seguros. También admitió haber ayudado a Celestine a mover un cadáver, pero no era el de Tara Carter. Tara Carter fue hallada muerta en un saco de dormir. La investigación de su asesinato conducía hacia otros crímenes en la vida de Celestine Payne. Hola, querido. Según Eugene Cooper, la muerte del esposo de Celestine, Alfonso, ocurrida unos años antes, pudo no ser accidental. Antes de su muerte, Alfonso sufría de un severo caso de hipertensión y gota. Estaba siendo cuidado por su esposa, Celestine. En 1991, su cuerpo fue hallado en un descampado al otro lado de la ciudad. En esa época se consideró la muerte de Alfonso como accidental. Concluyeron que había ingerido drogas, deambulado y colapsado. Ahora, tres años y medio más tarde, Eugene Cooper le decía a la policía que había ayudado a Celestine y a sus hijos a mover el cadáver de Alfonso Payne hasta el otro extremo de la ciudad. Con la nueva información de Cooper, los detectives revisaron el historial médico de Alfonso y su autopsia. Descubrieron que antes de su muerte estaba tan enfermo que no podía salir de la cama, mucho menos cruzar la ciudad. La autopsia descubrió que las drogas en su organismo no eran las que tenía recetadas para su enfermedad, sino dosis altas de cinco tranquilizantes y antidepresivos, todos recetados a nombre de Celestine. ¿Puedes sostener la cama? Los investigadores tenían pistas suficientes para obtener otra orden de registro para la casa de los Payne. Encontraron que además de la póliza por su marido Alfonso y por incendio, también había obtenido una por Eugene Cooper, aún sin su firma. Era evidente que Celestine Payne había matado a su marido. Otra vez, el seguro de vida parecía ser el motivo. También hallaron un seguro de vida de Tara Carter. Esto era extraño, ya que al igual que Cooper, no estaba relacionada con Payne. La póliza daba un motivo probable, pero no era evidencia suficiente para arrestar a Celestine por homicidio. Tiene el derecho de hablar con un abogado y tenerlo presente mientras se lo interroga. Para entonces, Charlie Pinchom había sido hallado y arrestado por apuñalar a Eugene Cooper. Finalmente lo admitió diciendo que Celestine Payne lo indujo a hacerlo. Luego, los investigadores le preguntaron qué sabía acerca del asesinato de Tara Carter. Dijo que estaba en la escena y que trató de evitarlo, pero que Celestine Payne la había matado. Más tarde, admitió haberla ayudado a mover el cadáver utilizando un auto rentado. Tenían lo necesario para arrestar a Celestine Payne. Las manos atrás. Rastrearon el auto rentado. Cynthia McSweeney buscó rastros de sangre en la cajuela, pero no encontró nada. Su trabajo no había terminado. Las pruebas en el revestimiento debajo del tapete dieron resultados diferentes. Cuando analicé el revestimiento y obtuve resultados positivos, comencé a pensar que alguien había intentado limpiar la zona, pero no había hecho un buen trabajo. Al igual que antes, los análisis sobre los marcadores genéticos en la sangre probaron que pertenecía a la víctima, Tara Carter. Su presencia en la cajuela del auto rentado por Celestine Payne unían a la sospechosa con el crimen. Tiene un problema grave aquí. A pesar de la evidencia, ella negó haber hecho algo malo. Como muchas mujeres que matan, esperaba que su encanto disimulara la culpa. Los investigadores supieron que mientras Wendy aparentaba ser la mejor amiga de Tara, también aparentaba ser Tara. Por lo menos lo suficiente como para contratar un seguro de vida a nombre de Tara Carter. Hola, Tara. Tu cabello se ve muy bien. Gracias. Una vez que el seguro fue contratado, los días de Tara Carter estaban contados. La víctima vivía una falsa sensación de seguridad en la casa de los Payne, sin sospechar que ya habían decidido matarla. Esto debes hacerlo bien. Mira cómo está. Bien. Fue rápido. Pinchom admitió haber utilizado una barreta. Ocultaron su cuerpo en el armario hasta poder cubrirlo y moverlo con seguridad sin que los vieran. Finalmente, los forenses cerraron el caso y Celestine Payne no pudo negarlo. Las manchas de sangre, los motivos financieros, la oportunidad, todo apuntaba hacia Payne, su hija Wendy y Charlie Pinchom. Cuando los enfrentaron con la evidencia, solicitaron un acuerdo. Celestine Payne y Charlie Pinchom fueron condenados a cadena perpetua, mientras que Wendy Payne recibió 28 años. Para resolver algunos homicidios, los investigadores solo necesitan revisar el hogar de las víctimas. Pero que el sospechoso sea un familiar no significa que el caso se resolverá con facilidad. Un asesino en el hogar tomará mayores recaudos para borrar sus huellas. El trabajo de los forenses es sacar a la luz los secretos macabros de estos complots familiares. Gracias por ver el video.